Capítulo 57 Seelina durmió por dos días. Ella difícilmente recordaba que había pasado luego de incinerar a Narrok y al príncipe Valk. Aunque había tenido una vaga sensación de que los hombres de Rowan y otros tenían la fortaleza bajo control, había perdido unos quince en total, ya que los soldados no habían querido matar a los semi-hadas, sino capturarlos para el príncipe Valk, para así transportarlos de vuelta a Adarland. Cuando ellos sometieron a los soldados enemigos sobrevivientes, encerrándolos en las mazmorras, volvieron ahora después para encontrarlos a todos muertos. Ellos habían llevado un veneno con ellos y parecía que no habían tenido una inclinación a ser interrogados. Seelina tropezó por las escaleras empapadas de sangre y en la cama, evitando brevemente de froncir el ceño. El cabello que ahora caía solo pasando sus clavículas, gracias a las afiladas uñas del príncipe Valk, y colapsó en un profundo sueño, para el tiempo en que despertó la sangre que había sido limpiada, los soldados quemados y Rowan. Había escondido los cuatro collares de piedras del Weir, en algún lugar de los bosques. Él los había mandado a volar hacia el mar, arrojarlos ahí, pero ella sabía que él se había dado cuenta, para cuidar de ella, y no confiaba en sus amigos para hacer cualquier cosa, solo mandarlo de vuelta a Maeve. El equipo de Rowan se estaba yendo cuando ella finalmente despertó. Habiéndose demorado para ayudar con las reparaciones y la curación, pero solo fue Gabriel, quien se molestó en reconocerla. Ella y Rowan se dirigían a los bosques para una caminata. Ella había tenido que presionarlo para que la dejara salir de su cama, cuando pasaron al lado del presidente, hombre de cabello dorado, por la puerta de atrás. Un persistente hombre de cabello dorado. Rowan se puso rígido. Él le había preguntado sin rodeos qué había pasado cuando sus amigos habían llegado, y si alguno de ellos había intentado ayudar. Ella trató de evitarlo, pero él era implacable. Y ella, finalmente le dijo que solo Gabriel había mostrado cierta inclinación. Ella no culpó a sus hombres, ellos no la conocían, no le debían nada, y Rowan había estado adentro en peligro. Ella no sabía por qué eso le importaba tanto a Rowan, y él le dijo que era asunto suyo. Pero ahí estaba Gabriel, esperando por ellos en la puerta de atrás, ya que Rowan estaba con cara de piedra. Ella sonrió por los dos mientras se acercaban. Pensaba que te habrías ido por ahora, dijo Rowan. Los ojos leonados de Gabriel parpadearon. Los gemidos y... Baugan. Se fueron hace una hora. Se fueron hace una hora, dijo Rowan. Los ojos leonados de Gabriel parpadearon. Los gemelos y... Baugan se fueron hace una hora. Y Lorcan fue al amanecer. Él dijo que te dijera adiós. Rowan asintió de una manera que dejaba muy en claro que él sabía. Lorcan no había hecho tal cosa. ¿Qué es lo que quieres? Ella no estaba segura de que ellos tuvieran la misma definición de amigo que ella tenía, pero Gabriel la miró de pies a cabeza y de nuevo hacia arriba y luego a Rowan y dijo, Ten cuidado cuando te enfrentes a Maeve. Nosotros habremos dado nuestros reportes para entonces. La expresión de tormento de Rowan no mejoró. Viaja rápidamente, él dijo, y siguió caminando. Seelina se demoró, estudiando al guerrero hada. Él centelló de tristeza en sus ojos. Dorados. Como Rowan, él había sido esclavizado por Maeve, y todavía él pensó en advertirles. Con el juramento de sangre, Maeve podría ordenarle divulgar cada detalle, incluyendo en ese momento. Y castigado por eso, pero por su amigo. Gracias. Ella le dijo al guerrero de cabellos dorados. Él parpadeó, y Rowan se congeló. Sus brazos dolían de adentro hacia afuera, y la cortada en su mano estaba vendada. Y seguía sensible. Pero ella se la extendió. Por la advertencia, y por vacilar ese día, Gabriel miró su mano por un momento antes de agitarla con sorpresiva caballerosidad. ¿Cuántos años tienes? Él preguntó. Diecinueve, ella dijo. Y él soltó una respiración que pudo haber sido tristeza o alivio, o quizás ambos. Y él le dijo que hizo su magia, y aún más impresionante. Ella debatió diciendo que él estaría menos impresionado una vez que aprendiera el apodo que ella le dio. Pero en su lugar, le guiñó. Rowan estaba frunciendo el ceño cuando ella lo alcanzó. Pero no diciendo nada. Mientras se alejaba, Gabriel murmuró. Buena suerte, Rowan. Rowan la llevó a un estanque en el bosque, que nunca había visto antes. El agua clara. Alimentada por una hermosa cascada que parecía brillar en la luz del sol. Él se sentó en una amplia, plana y caliente, por el sol roca, quitándose sus botas y enrollando sus pantalones para sumergir sus pies en el agua. Ella parpadeó a cada músculo y hueso dolorido en su cuerpo mientras se sentaba. Rowan frunció el ceño. Pero ella le dio una mirada que le arrebataba a ordenarle ponerse a reposar en cama. Cuando sus propios pies estuvieron en el estanque y dejaron que la música del bosque se hundiera en ellos, Rowan habló. No hay vuelta atrás. Con lo que pasó con Narrock, una vez que el mundo escuche que Aelin Galatini os peleó en contra de Adarland. Ellos sabrán que tú estás viva. Él sabrá que tú estás viva. ¿Y dónde estás? Y que no estás planeando acobardarte. Él te casará por el resto de tu vida. He aceptado ese destino desde ese momento en el que pisé fuera del muro, dijo ella, silenciosamente. Ella le dio patadas al agua, las ondas extendiéndose a través del estanque. El movimiento mandó un dolor estremecedor a través de su mágico y desgastado cuerpo y ella asisió. Rowan le extendió la cantimplora de agua que había traído con él, pero que no podía tocar. No había tocado. Ella tomó un sorbo y encontró que contenía el tónico que acababa con el dolor que había estado consumiendo desde que despertó esa mañana. Buena suerte, Rowan. Gabriel le había dicho a su amigo. Llegaría un día, muy pronto, donde ella también tendría que despedirse de él. ¿Cuáles serían sus palabras de despedida? ¿Sería capaz ella de ofrecer solo una bendición para la suerte? Ella asisió tener algo que darle, algún tipo de protección en contra de la reina que sostenía su correa. El ojo de Helena estaba con Shao, el amuleto de Orint. Ella le hubiera ofrecido eso a él si no lo hubiera perdido. Reliquia familiar o no, ella hubiera descansado mejor si sabía que lo estaba protegiendo. El amuleto decorado con el ciervo sagrado en una cara y las marcas Whirl en la otra. Saelina dejó de respirar, dejó de ver al príncipe a su lado, escuchando al bosque sumando alrededor de ella. Terrasen había sido la mejor corte en el mundo. Ellos nunca habían sido invitados. Nunca fueron invadidos. Nunca habían sido conquistados. Pero ellos habían prosperado y se habían vuelto tan poderosos que cada reino sabía que provocarlos era una locura. Una línea de gobernantes no corruptos, quienes habían acumulado todo el conocimiento de Erilea en su gran biblioteca. Habían sido un faro que atraía a lo más brillante y audaz a ellos. Ella sabía dónde estaba. La tercera y la última llave del Whirl. Había estado en su cuello la noche que cayó al río. Alrededor del cuello a cada uno de sus ancestros, que se remonta al mismo Branon. Cuando él se detuvo en el templo de la diosa del sol para tomar el medallón de la sacerdotisa de Mala y luego destruir el sitio entero para prevenir que alguien rastreara sus pasos. El medallón de azul ceruleo con el dorado ciervo coronado con la llama inmortal el ciervo portador de fuego de Mala. Al dejar las costas de Wendley, Branon había robado esos mismos ciervos lejos de Terrasen y los instaló en Oakwalt. Branon había puesto el tercer fragmento de la llave del Whirl dentro del amuleto y nunca le dijo a un alma lo que había hecho con eso. Las llaves del Whirl no eran inherentemente buenas o malas. Lo que eran dependía de cómo sus portadores las usaban. Alrededor de sus cuellos de los reyes y reinas de Terrasen, una de ellas había sido usada sin saber para el bien y había sido protegido a sus portadores durante milenios. Le había protegido a ella esa noche que cayó al río por lo que había sido las marcas del Whirl que había visto brillando en las congeladas profundidades como si ella las hubiera convocado con sus aguados gritos de ayuda. Pero ella había perdido el amuleto de Orint, había caído dentro del río y no, no pudo haber sido porque ella no habría logrado hacerlo hacia la orilla del río y mucho menos haber sobrevivido las horas que estuvo tirada ahí. El frío le había reclamado lo que significaba que ella lo había tenido cuando a Robin Hamill lo había tomado de ella y lo mantuvo durante todos esos años. Un premio del cuyo poder nunca hubiera imaginado la profundidad del mismo. Ella debía tenerlo de vuelta, ella tenía que quitárselo y asegurarse de que nadie supiera lo que había dentro. ¿Y si ella lo tenía? No se permitió pensar más lejos, tenía que darse prisa para ir con Maeve, recuperar la información que necesitaba e irse a casa. No a Terrasen, sino a Rithold. Ella tenía que enfrentar al hombre que le había convertido en un arma que había destruido otra parte de su vida y que podría llegar a ser su más grande amenaza. Rowan dijo, ¿Qué es? La tercera llave del Whirl, juró. Ella no podía decirle a nadie porque si cualquiera sabía, se dirigían directo a Rithold, directo a la fortaleza del asesino. A Elin, ¿era miedo, dolor o ambos en sus ojos? Dime lo que aprendiste, no mientras estés atado a ella. Estoy atado a ella por siempre. Lo sé. Lo sé. Él era esclavo de Maeve, peor que un esclavo. Él tenía que obedecer cada orden, no importaba lo horrible que fuese. Él se inclinó sobre sus rodillas, sumergiendo una larga mano en el agua. Tienes razón. No quiero que me digas nada de eso. Odio eso. Ella tomó aire. La odio. Él miró lejos hacia Goldrin, descartando detrás de ellos en una roca. Ella le había dicho su historia esa mañana mientras escarbaba suficiente comida para tres crecidos guerreros a dar. Él no parecía particularmente impresionado y cuando ella le mostró el anillo que había encontrado en la vaina de la espada, él no tenía nada que decir, excepto que esperó que hayes un buen uso para eso. En efecto. Pero el silencio que estaba construyendo entre ellos era inaceptable. Ella se aclaró la garganta. Quizás ella no le podía decir la verdad acerca de la tercera llave del Whirl, pero ella le podía ofrecer otra cosa. La verdad. La verdad de ella sin diluir y completar. Y después de todo lo que habían pasado, todo lo que ella quería seguir haciendo. Ella se preparó mentalmente. Nunca le he contado a nadie esta historia. Nadie en el mundo lo sabe, pero es mía. Ella dijo, parpadeando a pesar del ardor en sus ojos. Y es tiempo para mí de decirla. Rowan se recostó en la roca apoyando las palmas de las manos detrás de él. Había una vez, y ella le dijo a él, al mundo, a ella misma, en una tierra que desde hace mucho quemaba hasta las cenizas. Vivía una princesa que amaba su reino mucho. Y luego ella le dijo a la princesa cuyo corazón había sido quemado con pólvora del poderoso reino del norte, de su caída, del sacrificio de Lady Marion. Era una larga historia y a veces ella se quedaba en silencio y lloraba. Y durante esos momentos él se inclinaba para quitar sus lágrimas. Cuando ella finalizó, Rowan simplemente le pasó más del tónico. Ella le sonrió y él la miró durante un rato antes de sonreírla de vuelta. Una sonrisa diferente de todas las otras que él le había dado antes. Ellos estuvieron en silencio por un tiempo y ella no sabía por qué lo hizo, pero ella sostuvo una mano en frente de ella, la palma de cara al estanque debajo. No es de extrañar que tu sentido de autoconservación es tan patético, si esa es toda el agua que puedes conjurar. Pero Rowan le dio golpecitos en su barbilla. Ella sabía que él entendió lo que significaba el haber convocado incluso una gota de agua a su mano. De sentir a su madre sonriéndole desde reinos de distancia. Ella le sonrió a Rowan a través de sus lágrimas y envió a la gota que se salpicara en su cara. Rowan la arrojó al estanque. El momento después, riendo, él también saltó. Después de una semana de haber recobrado su fuerza, ella y el otro semi-hada, herido, se habían recuperado lo suficiente para asistir a la celebración lanzada por Enris y Luca antes de que ella y Rowan se dirigieran escaleras abajo para unirse a la celebración. Saelina se miró en el espejo y se detuvo en seco. Él de alguna manera más corto cabello era el menor de los cambios. En alguna manera más corto cabello era el menor de los cambios. Ella ahora estaba ruborizada con color, sus ojos brillantes y claros y aunque había recuperado el peso que había perdido ese invierno, su cara era más delgada, era una mujer. Una mujer estaba sonriendo de vuelta a ella, hermosa por cada cicatriz sin perfección y marca de sobrevivencia hermosa por hecho de que su sonrisa era real. Sintió que se encendía la felicidad que se hallaba dormida en su corazón. Ella bailó esa noche y la mañana siguiente ella sabía que era tiempo. cuando ella y Rowan terminaron de decir sus adioses a los otros. Ella se pausó al borde de los árboles para mirar la fortaleza de piedra en ruinas. Embris y Luca estaban esperando por ellos en la línea de árboles. Sus caras pálidas en la luz de la mañana el viejo hombre ya había metido sus bolsas llenas de comida y suministros. Pero él seguía presionando un pan caliente en sus manos de Zaelina mientras se miraban el uno al otro. Ella dijo puede tomar un tiempo pero si cuando reclame mi reino los a mi hada siempre tendrán un lugar allá. Yose de dos y Malakai tendrán un lugar en mi hogar. Tienen que desearlo como mis amigos. Los ojos de Embris estaban brillando mientras asentía. Agarrando la mano de Luca el joven hombre quien ha optado por mantener un largo y malvado arañazo otorgado en batalla a través de su cara simplemente la observó. Con los ojos abiertos una parte de su corazón dolía por las sombras que ahora estaban en su rostro la traición de Bass. Lo perseguía ella lo sabía pero Zaelina lo sonrió agitó su cabello y se obligó a alejarse. Tu madre estaría orgullosa dijo Embris. Zaelina puso una mano en su corazón y se inclinó en agradecimiento. Rowan aclaró su garganta. Zaelina les dio una última sonrisa de despedida antes de que ella siguiera al príncipe dentro de los árboles a Doraneli y a Maeve finalmente. Capítulo 58 Solo prepárate para dirigirte a Surya en dos días. Aedion ordenó a Ren mientras ellos tres se reunían a la medianoche en el apartamento donde Ren y Murtaug se habían quedado aún sin saber a quién pertenecía. Toma la puerta del sur será la menos monitoreada a esa hora. Habían pasado semana desde que ellos se habían reunido por última vez y tres días desde que una vaga carta había llegado para Murtaug del Sol de Surya. Una amigable invitación para un amigo que hace mucho tiempo a visitar. La redacción era tan simple que todos sabían que el joven señor estaba estudiándolos insinuando interés en la oportunidad que Murtaug había mencionado en una carta anterior. Desde entonces Aedion había peinado cada camino del norte calculando los movimientos y locaciones de cada legión y fortaleza en el camino. Dos días más entonces quizás esta corte podría comenzar a reconstruirse por sí sola. ¿Por qué se siente como si estuviéramos huyendo entonces? Ren hizo una pausa en su usual ritmo. El joven señor de Altsbruck había sanado bien aunque ahora había convertido parte de la gran habitación en su propio espacio de entrenamiento personal para recobrar su fuerza. Aedion se preguntaba cuán emocionada su reina estaría por enterarse de eso. ¿Estás huyendo? Aedion arrastró las palabras mordiendo una de las manzanas que había recogido en el mercado para Ren y el viejo. Entre más tiempo estés aquí continuó. Más grande es el riesgo de ser descubiertos y de que todos nuestros planes se caigan en pedazos. Eres muy fácil de reconocer ahora y eres de mejor uso para mí. En Terrasen no hay negociación así que no te molestes en intentarlo. ¿Y qué hay de ti? Ren preguntó al capitán quien estaba sentado en su silla de siempre. Shaul frunció el ceño y tranquilamente dijo voy a Anneli en unos pocos días para cumplir con el trato que había hecho cuando vendió su libertad para enviar a Elin a Wendlin si Aedion le dejaba a sí mismo pensar demasiado al respecto. Él sabía que podría sentirse mal podría intentar convencer al capitán para quedarse incluso no era que a Aedion le gustara el capitán o siquiera la esperara de hecho siquiera la respetara. Él deseaba que Shaul nunca lo hubiera atrapado en ese hueco en la escalera. De luto por la masacre de su gente en los campos de trabajo pero aquí estaban y no había vuelta atrás. Ren se detuvo su paso para mirar hacia abajo al capitán. ¿Como nuestro espía? Necesitarán a alguien dentro independientemente si estoy en Rithold o en Anneli tengo gente dentro dijo Ren. Aedion agitó una mano no me importa tu gente dentro Ren solo prepárate y deja de ser un dolor en el culo de tus preguntas interminables. Él encadenaría a Ren a un caballo si tuviera que Aedion estaba a punto de dar la vuelta para irse cuando Piedra tumbaron escaleras arriba. Todos ellos tenían sus espadas desenvainadas y mientras la puerta voló abierta y Murtaugh apareció jadeando y agarrando el marco de la puerta los ojos del viejo eran salvajes su boca abriéndose y cerrándose detrás de él el hueco de las escaleras no se revelaba signos de amenaza o persecución pero Aedion mantuvo su espada afuera y se acomodó en una mejor posición Ren se apresuró hacia Murtaugh deslizando un brazo bajo sus hombros pero el viejo plantó sus rodillas en la alfombra estaba viva dijo para Ren para Aedion para él mismo ella está ella está realmente viva el corazón de Aedion se detuvo se detuvo luego comenzó a latir luego se detuvo de nuevo lentamente envainó su espada calmando su mente acelerada antes de que dijera fuera con eso viejo Murtaugh parpadeó y dejó escapar una risa ahogada ella está en Wendlin y está viva el capitán siguió sigilosamente por el suelo Aedion podía haberse unido a él si sus piernas no hubieran dejado de funcionar para que Murtaugh haya escuchado sobre ella el capitán dijo cuéntame todo Murtaugh sacudió su cabeza la ciudad estaba hirviendo con las noticias la gente estaba en las calles ve al punto respetó Aedion el general de la legión Narrock en efecto fue a Wendlin dijo Murtaugh y nadie sabe cómo o por qué pero a Elin a Elin estaba ahí en las montañas Cambrian y fue parte de una tropa que los encontró en batalla ellos dijeron que ella se había estado escondiendo en Doraneli todo ese tiempo viva Aedion tenía que decirse a sí mismo viva y no asesinada después de la batalla incluso si la información de Murtaugh sobre su paradero era errónea Murtaugh estaba sonriendo mataron a Narrock y a sus hombres y ella salvó un gran número de gente con magia fuego dicen con poder que el mundo no ha visto desde el mismo Branon el pecho de Aedion se tensó al punto de doler el capitán solo estaba mirando al espejo era un mensaje para el mundo Aelin era una guerrera capaz de pelear con espada o magia y ella había dejado de esconderse cabalgaré al norte hoy no puedo esperar como teníamos planeado dijo Murtaugh dando vuelta hacia la puerta antes de que el rey trate de evitar que las noticias se expandan necesito dejar terracen ¿saben? ellos lo siguieron por las escaleras y dentro de la bodega debajo incluso adentro la audición de hada de Aedion captó la creciente conmoción en las calles en el momento en el que entrara en el palacio tendría que considerar cada paso cada respiración demasiados ojos estarían sobre él ahora Aelin su reina Aedion sonrió lentamente el rey nunca sospecharía ni en mil años a quien realmente había enviado a Wendlin que su propio campeón había destruido a Narrok muy pocos habían alguna vez sabido que la profunda desconfianza de los galadinius hacia Maeve así que Doraneli sería un lugar creíble para esconder y criar a una joven reina todos estos años una vez que salga de la ciudad Murtauk dijo yendo al caballo que había atado dentro del almacén enviaré jinetes a cada contacto para Fenharrow y Missande Ren tú quédate aquí yo cuidaré Surya Aedion agarró el hombro del hombre avisa Albane diles que mantengan un perfil bajo hasta que regrese pero mantén las líneas de suministros con los rebeldes abiertos a cualquier precio él no lo soltó hasta que Murtauk asintió abuelo dijo Ren ayudando al hombre en la silla de montar déjame ir en tu lugar tú te quedas aquí Aedlin Aedion ordenó y Ren se erizó Murtauk murmuró en acuerdo reúne la información que puedas y luego ven a mí cuando esté listo Aedion no le dio a Ren tiempo para negarse mientras abrió la puerta de la bodega para Murtauk el aire fresco de la noche se vertió dentro trayendo con él el alboroto de la ciudad a Elin a Elin había hecho esto causó este clamor de sonido el semental batió y resopló y Murtauk podía haber comprendido el galope él pudo haber emprendido el galope si el capitán no hubiera movido de repente agarrando sus riendas Elwi Shao respiró avisa a Elwi diles que resistan dirás que se preparen tal vez será la luz tal vez será que estaba frío pero Aedion podía haber jurado que había lágrimas en los ojos del capitán mientras decía Diles que es hora de contraatacar Murtauk y sus jinetes esparcieron la noticia como pólvora bajo cada camino sobre cada río de norte a sur de este a oeste a través de la nieve lluvia y niebla los cascos de sus caballos batiendo en polvo en cada reino y por cada pueblo al que le dijeron cada taberna y reunión secreta mas jinetes se reunieron más y más hasta que no había camino que no hayan cubierto hasta que no había una sola alma que no sabía que a Elin Galatinius estaba viva y dispuesta a enfrentarse contra Adarland cruzando los colmillos blancos y las montañas todo el camino hasta los huastas occidentales y la reina pelirroja que gobernaba desde un castillo en ruinas a la península desértica y el oasis fortaleza de los asesinos silenciosos cascos 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 haciendo eco por todo el continente echando chispas contra los adoquines todo el camino en Banjali el palacio frente al río del rey y la reina de Elwi aun en su ropa de luto de medianoche esperen los jinetes dijeron al mundo esperen el padre de Dorian estaba furioso como no había visto antes dos ministros habían sido ejecutados esta mañana no por peor crimen que intentara calmar al rey un día después de que llegaron las noticias de lo que a Elin había hecho en Gwendolyn su padre todavía estaba furioso aun demandando respuestas Dorian podría haber encontrado advertido tan típico que esa Elina hacer un retorno tan extravagante si no hubiera estado totalmente petrificado ella había dibujado una línea en la arena peor que eso ella había vencido a uno de los generales más mortíferos del rey nadie había hecho eso y vivido para contarlo jamás en alguna parte de Gwendolyn su amiga estaba cambiando al mundo en alguna parte de Gwendolyn su amiga estaba cambiando al mundo ella estaba cumpliendo la promesa que le había hecho o a cualquiera de ellos aún hay tal vez cuando averiguaran una manera para destruir esa torre y liberar la magia del yugo de su padre ella sabría que sus amigos no habían olvidado tampoco que él no la había olvidado a ella así que Dorian dejó a su padre rabiar se sentó en esas reuniones y cayó su repugnancia y horror cuando su padre envió un tercer ministro al bloque del carnicero por Sorsha por la promesa que mantenerla a salvo que algún día tal vez no tendría que esconder y que y quien era mantuvo su máscara bien puesta ofreció sugerencias banales sobre qué hacer con respecto a Elin fingió una última vez cuando Selina regresara cuando ella regresara como prometió que haría entonces ambos se dedicarían a cambiar el mundo juntos